El Dr. Hans Selye, el más famoso investigador y podríamos considerar padre de la investigación científica moderna sobre el estrés, afirmaba lo siguiente ¿El ser humano moderno tendrá que aprender a manejar el estrés o está condenado a la enfermedad, discapacidad y muerte prematura? Ciertamente que la ciencia nos ha mostrado que el estrés puede ser devastador y seguramente muchos de nosotros ya hemos experimentado en nosotros mismos y en otros lo que eso significa Por ello hoy te invito al curso de Dinámica Mental Método Silva, el curso pionero en el manejo del estrés que nos da un aprendizaje profundo del único antídoto que existe para saber canalizarlo y manejarlo sin que afecte nuestra salud y que es la relajación profunda Dinámica Mental Método Silva nos brinda herramientas no sólo para el manejo del estrés y el aprendizaje de la relajación sino aplicando esos conceptos, la eliminación de problemas tensionales como el insomnio, las jaquecas y la capacidad de autorregularnos en el despertar, en el mantenernos despiertos y en el manejo de nuestros sueños De manera muy importante la metodología nos brinda herramientas para agilizar, fortalecer y obtener una mejor memoria También la programación de metas y objetivos, el famoso secreto de la visualización Aprenderás técnicas que te ayuden a concretar tus metas y por supuesto el manejo de tus hábitos De forma muy importante nuestra metodología ofrece lo que nadie, el desarrollo de la creatividad y la intuición Facultades que todos poseemos pero que requerimos desarrollar y potenciar para la solución de nuestros problemas cotidianos Tanto de los pequeños como de los que consideramos enormes Después de 48 años de impartir este curso y de con modestia decir Conozco el 90% de todas las otras alternativas Puedo constatar que el Método Silva no solamente fue el pionero Sigue siendo el curso de vanguardia Que te ofrece herramientas tan efectivas Siendo la única institución que se atreve a decir Que si al final del curso no estás totalmente satisfecho Se devuelve íntegramente tu dinero El viernes 29 de este mes de noviembre Tendré el gusto de esperarte a las 7 y media de la tarde noche En las instalaciones de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano En las calles de Colima 422 en la Colonia Roma Para iniciar nuestro curso sábado 30 Continuando domingo 1, sábado 7 y domingo 8 de diciembre Esos cuatro días desde las 9 de la mañana a las 8 de la noche La conferencia de introducción viernes 29 enteramente gratuita Los teléfonos para informes 5552-11-0303 y 5552-11-0302 Un teléfono de WhatsApp Para los que prefieran esa vía de obtener la información 553732-9104 Te estaré esperando Y te aseguro una experiencia que transforma la vida Porque te da la herramienta fundamental En el autoconocimiento Para poder potenciar Todos los talentos que posees Y poder aplicarlos de manera práctica En la solución de problemas Y por lo tanto En la capacidad Que tú mismo tienes De mejorar tu calidad de vida Gracias de antemano por tu confianza Y por acompañarme en esta próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!